este es el canal de extracción laguna de yuriria guanajuato que da mantenimiento a muchos poblados y comunidades por aquí se puede ver el centro de salud cuatro camas y la entrada a la comunidad de loma de cempuala del municipio de yuriria guanajuato aquí como podemos ver este canal nunca se había visto afectado por falta del agua agua que es indispensable para todos nosotros y especialmente para todos los campesinos aquí todavía hay un poco de agua de aproximadamente 30 a 40 centímetros piedras secas un poco de lirio y tule seco es lo que se observa por el canal aquí es donde empieza a ya no haber casi nada de agua después de que nunca se había agotado en lo absoluto un pequeño recorrido de lo que ha quedado del canal extracción laguna de yuriria guanajuato y para que se den una idea más o menos estamos a la altura de las islas municipio de jaral del progreso y este tramo son los mentados tepetates donde se lavaba la ropa solían venir casi toda la comunidad con sus lavaderos y de paso a bañarse y aquí nos encontramos en el tramo carretera loma de cempuala jaral del progreso guanajuato aquí lo que se puede observar es el panorama del cerro de culiacán ahora estamos en las inmediaciones del puente tierra totalmente sin agua en el canal aquí lo que se puede apreciar son algunas aves y un panorama de humadera por detrás del cerro y de agua no se ve absolutamente nada nos encontramos en el puente de cempuala municipio de jaral del progreso guanajuato bueno espero que les haya gustado este pequeño recorrido del canal extracción laguna de yuriria guanajuato tramo carretero loma de cempuala jaral del progreso guanajuato gracias